de la casa de las flores. Déjenme decirles que que hay algo bien interesante de lo de la casa de las flores. ¿Qué esto? Porque fíjate que bueno con la salida de Verónica Castro del proyecto pues la más beneficiada de todo la más beneficiada así a todo lo que da pues Cecilia Suárez. Pues es que el personaje estaba entre Verónica y ella. O sea los. Eran los más fuertes. Eran los fuertes, claro. Se va Verónica y queda Cecilia Suárez como la gran protagonista. Paulina ¿Qué era? Paulina. Paulina. Pero era la de ya ven que a mí me dijeron. Porque toma su tafil. Ajá. Que siempre anda a ida y como tiene el novio que tiene antena. El marido. El marido. Y de hecho está viviendo en España supuestamente y entonces se entera de que del testamento y de cómo quedaron las cosas con su mamá y se tiene que regresar a México. Por lo del hijo que ya ves que también andaba en su adolescencia. Pero el hijo ya ves que como le dijo a la a la mamá papá. Son mis papás dice. Estos son mis papás. Dice pues desde cuando me hubieras dicho que te gustaban los tacones. Pero bueno el caso es de que a Cecilia pues le pues digamos que le convino que Verónica ya no trabajara en la Casa de las Flores. Tan es así que ahora se está convirtiendo en toda una personalidad en España. Anda. La revista ¿Qué me dices? Que es muy muy popular. Es de cuenta la TV Notas de México ¿No? Muy popular en 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 toda España. Ya le sacó un reportaje a Cecilia Suárez y hasta le hicieron un video este de un test de las telenovelas. Ah. Que entonces le hace cuenta que le puse le le empezaron a hacer preguntas sobre las telenovelas más exitosas que hay a nivel mundial. Por ejemplo le preguntaron de los ricos. Ay pero también sus preguntas. ¿Cómo se llamaba el personaje de Verónica Castro? Los ricos también lloran. Ay yo no sé. Ay pues no yo me sabré la canción. Aprendí a llorar pero no aprendí a olvidarte. No era no era no no. Ah no. Esa era Rosa salvaje. No esa es otra. Ay Filip. Ay bueno. Rosa. Bueno tú quieres seguir una de las preguntas que le hicieron tú la sabes tú la ¿Cuántas versiones de Betty la fea se han hecho? Ay no yo no me doy la colombiana pero ahí te va puede ser México. No no puede ser ¿Cuántas? No pues es que no. No me digas países para qué me cuentas. No la que hizo Salmita Hayek por ejemplo. Este. Que fue un fracaso. Fue un fracaso la horrorosa esa que hizo esta. Angélica Valle. Estuvo buenísimo. Horrorosa. Este mala. Eh creo que en España también hicieron. No no sé. No. En España apenas la van a hacer. Ah bueno ya ve ya. Uno sabe. Aquí vamos adelantado. ¿Sabes cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Tiene. Veinticinco versiones. Ay en la torre. En no sé cuántos países me imagino que veinticinco ¿No? Pero pero veinticinco versiones que tampoco supo contestar. Le preguntaron de Pasión de Gavilanes ¿Te acuerdas de esta? ¿Qué? Que en España fue un exitazo esa telenovela. No yo ni sabía que existía. No en México no funcionó. Yo vi Los Gavilanes pero con Pedrito Infante. Ay no. Ese es otra cosa. Y Angélica María. Pasión de Gavilanes funciona. Funcionó en Estados Unidos. Funcionó en Colombia. Funcionó en España. En México no. No sé por qué. Este. Y le preguntaron pues tampoco supo. Total reprobó. Pero sabes que me gustó su cierre porque dice Cecilia Suárez. Pues como se podrán dar cuenta ya reprobé todo el examen ¿Verdad? Y le dicen no pues si tienes razón has reprobado. Y le dice pues eso me da un punto a favor. Ay perra eh. Como actriz dijo eso me da un punto a favor no saber de telenovelas. Entonces bueno me da gusto por ella porque es muy buena. Sí la verdad es que sí. Y se lo merece. Y de alguna manera sí exacto la atención en la primera temporada pues sí se fue sobre Doña Verónica y ahorita pues ya va a ser el el estelar ella prácticamente. A ver